... Señoras, señores, muchas gracias por estar ahí en una nueva edición de esta que es su radio y televisión, en un programa simpático, divertido, ameno, lo van a pasar maravillosamente, en un sitio que a mí personalmente me gusta mucho y a mi familia también y a los señores que me acompañan. Tomando el aperitivo en Golba de Luz. Voy a empezar de izquierda a derecha. ¿Esta de la izquierda? Sí. Bien hecho. Yago, ¿qué tal estás? Director de Golba de Luz, Yago Caramés. Y don Raúl Fernández. Bien, otro amigo personal y además director de Greenside, Greenside Golf. Como se pueden imaginar, vamos a hablar de fútbol y del Córdoba FC. Ah, no, que vamos a hablar de Valdeluz, Greenside, de Torreos, ¿no? Pues venga, para eso se ha contratado. Ahora, a contarme, hay un nuevo torneo de Greenside Golf el 9 de marzo, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Unas expectaciones muy altas por mi parte y por la parte de todos los que van a jugar. Yo no voy a jugar, pero me gustará jugarlo en algún momento cuando no lo tenga que grabar. Cuenta, Raúl, que te lo sabes de maravilla. Muy buenas a todos. Pues bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Empezamos ya la temporada y vamos a empezar otra vez con los torneitos un poquito fuera de lo común. Un poquito, ya sabes. Una experiencia distinta en torneos de golf. Efectivamente, eso es. Que el jugador esté motivado porque de verdad tiene premios. Sabes que es nuestra silla de entidad, ¿no? Que se sienta el amateur como si fuera un profesional ese día. Y bueno, como tú bien dices, arrancamos el 9 de marzo con el primero. ¿Nueve y media? Sí, 9 y media, teóricamente 9 y media. Luego aquí el sheriff es el que dice que se hagan 9 y media a las 10, dependiendo cómo está el campo. En las cenadas. Exactamente. El campo hay que cuidarle y si tenemos que retrasarlo a las 10, pues nada, cuestión de echar todos un cafetillo aquí tranquilamente y ya está. Total, va a ser media horita o una cosa así. Pero ahí es lo que te digo, ahí es el sheriff el que me hagan. Tenemos que haga bueno ese día. Ojalá. Ojalá que venga un día como estamos teniendo ahora en enero y febrero. No, no, tenemos una primavera adelantada, ¿verdad? Brutal. Un carterillo loco este. Le da gusto. La verdad es que ahora mismo el campo está en muy buen estado. Están los grines, la verdad que francamente muy bien. Y bueno, pues deseando que se mantenga este clima. Deseando, deseando que se mantenga porque además vendría muy bien para que la gente disfrutara de un campo que además está teniendo mejoras. Que yo lo estuve viendo el viernes pasado. La verdad es que estamos muy contentos porque la propiedad está apostando muy fuerte por Gol de Valdeluz. Estamos llevando a cabo una serie de reformas. Pues hemos hecho los caminos, hemos reformado los vestuarios, hemos hecho una pequeña obra aquí en cafetería. Y bueno, muy contentos. Muy contentos porque le estamos dando un buen cambio al campo, que es lo que buscamos. Se nota mucho. Tú también lo estás notando. Muchísimo. Que el jugador ha sido de Gol de Valdeluz. Se nota una barbaridad. Desde que entras con la puerta se nota el año que lleva aquí Lago. Yo lo resumo así. Sí, yo también le hago responsable de todas las mejores. Y sobre todo cuando juegas por ahí, cuando no es tu casa. Entonces aprecias de verdad lo que tienes aquí. Bueno, yo por mi parte os agradezco. Pero bueno, también decir que obviamente sin el apoyo de la propiedad, si la propiedad no estuviera implicada, sería muy complicado. Entonces la verdad es que me lo han puesto muy fácil y la verdad es que el campo lo está moviendo. Sí, no, pero tú eres un tipo especial. Yo entiendo con mucho cariño que te hayas ganado y además la amistad de mi familia y mía por algún motivo. Eso está claro. Y es que sabes tratar a la gente. Y eso se nota. Todos los que estamos aquí entrando y saliendo saben tratar muy bien a la gente. Y yo creo que eso también ha sido definitorio y definitivo para que Raúl se haya decantado por hacer esa gran cantidad de torneos que tienes por delante, ¿verdad? Sí, efectivamente. Donde más hacemos es aquí con Lago. Por Lago, por el club, porque somos abonados de aquí, porque es nuestra casa, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre la burra tira más pa' como se suele decir. Y entonces esa es un poco la historia. Luego sí, ya estamos cerrando por ahí muchos más, como te comenté. Ya estamos con Cabanillas, con Lallos, con el nuevo centro de Gol Madrid y con varios más. Y no sé, la próxima que nos veamos... El nuevo club de Madrid, que yo he sido socio de ahí. Fue el primero. Sí, exacto. Pues ya te diré más o menos lo que siempre hemos comentado. Los 20-25 torneos que haremos al año y luego haremos uno muy, muy, muy top. Que ese ya te lo contaré. Sí, bueno, yo creo que habrá que hacer redobles de tambores cuando llegue el momento. Ese va a ser, ese va a ser sonado. Porque creo que en España nunca se ha visto un torneo como ese. Y ahí lo dejo. Y en España, en Europa y en parte del extranjero. Yo Europa, lo justo. Yo te digo que en España nunca se ha visto un torneo como ese. Porque hemos tirado de hemeroteca, hemos tirado de... Hemos llegado hasta la época de los pisigodos y no hemos encontrado nada. Entonces, yo creo que... Este señor no es de Cádiz, es de Madrid, que lo tengan presente. Pero estamos en el tiempo de Chiligota. Ahora hacemos una con Yago, que es de Huelva. Del norte de Huelva. Del norte de Huelva. De Huelva de toda la vida. Yo creo que Raúl, en broma, pero también en serio, está apostando mucho y fuerte por algo que... Personalmente, a ti te gusta mucho lo que estás haciendo. Sí. Y tienes muchas ganas que la gente disfrute en un campo de golf contigo y con la organización que tú quieras hacer. Eso es. Nosotros apostamos por, lo que te he dicho, torneo un poquito más top, donde hay premios bastante más top. Y donde no alargamos un torneo, seis horas. No podemos jugar. Lo sabes, has hablado con muchos jugadores de los que vienen a jugar nuestros torneos. Y es nuestra identidad. Un torneo, cuatro horas, cuatro horas y poco. No puede ser más. Si no, esto es un rollo. Es así de sencillo. El primero tuvimos un torneo muy largo, pero distinto completamente. Sí, bueno, el primero que fue más que un torneo fue un show. Fue un poco la presentación, quisimos hacer algo bonito, algo, bueno, un poco fuera de lo común, aquí en casa, con Yago. Y bueno, pues fue, fíjate, empezamos a las ocho de la mañana, terminamos a las ocho de la noche tirando cohetes. Cohetitos que estaban muy bien, por cierto, que quedó muy bien, muy bien, muy bien. Pero luego la tónica de los torneos, pues es un torneo de que llega el cliente, se toma su café, les damos un welcome pack, les damos nuestra caja de bolitas. Tú tienes ahí, ¿no? Sí, le damos nuestra caja de bolitas con nuestra seña de identidad, nuestros tis, nuestro arreglapiques. Sí, levanta que cohetes. Y bueno, pues un poco, esto siempre lo van a tener, ¿vale? Y aparte, bueno, un poco más lo que le metemos, ¿no? Siempre en la bolsita van bastantes cosas. Realmente las de Tour Special me gustan, es la segunda marca de Riso, no sé si no recuerdo mal, tú lo sabéis mejor que yo. Además es una bola que va muy bien para un amateur, ¿verdad? Y en este campo especialmente yo he probado las Tour Special, no esta, bueno, a lo mejor esta también. Y la verdad es que funcionan francamente bien, yo creo que es una buena idea que se lo es. Y es difícil perder en este campo más de tres bolas. Entonces, pues bueno, damos un poquillo, pues, cosillas para hacer un poco más el torneo más, no sé, ¿sabes? Un poquito más elitista, por llamarlo de una manera. Y luego, pues bueno, como sabes, los premios y mientras que se entregan tarjetas y tal, que la gente pueda degustar una cerveza. Y luego dar, pues bueno, trofeos y premios, sobre todo trofeos, que la gente no los tire. Que la gente de verdad los ponga en casa y se puedan ver. El primero no lo puede tirar porque era así de gratis. Tiene que llevarle una planta de reciclaje. Lo tira al cubo de la basura y lo dirá. No sé, imagínate cómo era él. Y se fue pardo, se fue súper contento. Además que le pregunté yo, digo, ¿alguna vez has ganado? Y dice, en mi vida he ganado un trofeo como este. Dice, lo tendré toda mi vida, me dijo. Que quedó primero el estrés. Sí, sí, eso es. Estaba con los dientes de la cosa y diciendo, Dios mío, yo quería haberme llevado eso. A Silberto Oceña, que es un encanto de ti. Pues un poco es lo que te digo, es todo eso, ¿sabes? El subir un par de escalones más dentro de lo que es el torneo. Meter siempre el Hall in One, que es nuestra seña de entidad. Que la gente pueda llevarse un coche. Y que la gente, el jugador que gane, que se pueda ir a la playa. O sea, porque ganas un trofeo y te dan un polo, oye, está muy bien. Sí, claro. Pero consideramos nosotros que para que haya un poquito más de competencia en el campo y que la gente venga a jugar con otro aire, que tengan un premio. Entonces, si tú tienes un premio, la gente, yo o nosotros, el equipo nuestro, considera que se lo toma de otra manera, el torneo. La verdad es que se llevó el jamón, tenía una cara de satisfacción que vamos. Se nos olvida. Hubo uno que dijo que le apañamos los reyes. Porque le dije, digo, los reyes, y me dijo, dice, sí, sí, maravilloso. Voy a dejarlo ahí que no puedo seguir hablando. Eso, yo le he hecho una seña y ustedes lo han visto. Vamos a aprovechar para hacer un pequeño corte que la regidora ya me ha marcado. Y aparte de hablar de Green City ampliamente y de Golfa de Luz, 72, Par 72 diseñada por don Ramón Espinosa, te lo he tocado entender, a solo 30 minutos de Madrid, situado en un entorno privilegiado y destacado por la situación de calles y amplios grines. La realidad, es un campo que es un falso fácil. ¿Es así? Cierto. Muy ameno, muy divertido, ¿verdad? Se juega muy bien, pero este es el texto que tenemos. De todo esto lo tengo que aprender más. Green City, le vamos a seguir hablando, desde luego merece la pena. Y yo quiero darles una primicia en este programa, que es Antegra Golf. Antegra Golf. Como no me lo sé tampoco bien todavía, voy a cogerlo bien para que no se me olvide nada. 18 hoyos, Par 72, un director de campo que es campeón de España. No da puntos, porque no me dio puntos cuando jugué con él. Espero que a lo largo de este año, que vamos a jugar muchas veces, me dé puntos, o por lo menos a los invitados. Porque va a haber una nueva edición de Descanso, Disfrute y Golf en Antequera Golf. Dos hoteles, de cuatro estrellas y de cinco estrellas. Una maravilla de ciudad. Una maravilla de ciudad. Una parada de ave y una segunda que va a abrir, dos paradas de ave, en mayo. Merece la pena y se lo vamos a contar. Y muy, muy prontito lo vamos a estrenar. Pero no les digo con quién, va a sorprender. Ah, y no olviden una cosa, además es una de las mejores huertas de Andalucía. Y tiene unos productos al sur que merece la pena que conozcan. Mi familia y yo estamos comiendo habitas extraordinarias en aceite de oliva virgen, también de Antequera, que es una cosa espectacular. Y una quinoa que fabrican y hacen en Perú que merece la pena también. Cuídense, volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf. Y participan los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven. Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluz. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa. Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional. Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo. Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida. Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. A recordarles dos cosas. Río Cerezo, uno de los mejores campos de Castilla-León, no Castilla-La Mancha como estamos ahora mismo. Sede del 30 y 31 campeonato, el 31º y 31º campeonato de España de la PGA y merece la pena que lo visiten. Además tiene una restauración con rosa al frente que es una maravilla. Igual que Golba de Luz, que también tiene una restauración espectacular. Y me estoy dejando algo, pero es que empieza a haber demasiada publicidad y se me olvida. Century 21 Antilla. Ustedes necesitan un campo de golf, comprarlo, Century 21 se lo van a encontrar. Necesitan un garaje, Century 21 se lo van a encontrar. Cualquier tipo de propiedad, un charé, un piso, lo que quieran. En cualquier parte del mundo, pero específicamente en Barcelona, en Madrid y en Málaga, Marbella, Century 21 Antilla se lo va a resolver. Yo estaba hablando, mientras que oíamos los consejos que hay entre las paradas, entre las partes, hablando de lo peculiar que es tus torneos y lo bien acogida que tiene. Que hasta el último tiene un premio, no es tan grande como el otro, pero es tan bonito o más que el del primero. Sí, señor, es un trofeo que nos hacen a nosotros, en especial, les dijimos como lo queríamos. Y por qué no premiar al último, ¿no? Siempre con el buen humor, siempre con el buen rollo, como se dice. Pero sí, nosotros premiamos a la peor tarjeta. Todos hemos tenido una mala tarjeta y la tendremos. Pues por qué no. Yo no, la escondí, no la entregué. Sabía que era el último y la entregué. Pero sí, nos gusta, nos gusta entregar ese recuerdo, más que otra cosa, ese recuerdo, ¿sabes? Acompañado siempre con algún detallito, ¿sabes lo que te digo? Para que tampoco se vaya con un mal sabor de boca y vuelva también al campo, vuelva a nuestros torneos. Y que, joder, que ese día, por lo menos, que sea tenido un mal día, que se lleve algo bonito. Aunque solamente sea el recuerdo y si lo pone en casa que pueda decir, madre mía, cada vez que lo vea que diga, uff, es buenísimo, hombre. Tuve un mal día, lo que tú estás diciendo, pero encima me llevé un precio que jamás quiero, ¿no? Lo hicimos, ya te digo, o sea, nos lo diseñaron así a posta, ¿sabes? El paisano partiendo el palo, mosqueado y está soberbio. No, diseña muy bien, o sea, la gente está de trofeos... Ana 2, sí, mi amigo Chema, que nos queremos con locura. Y son gente que les digo, oye, esto, esto, y... O sea, todos los trofeos están diseñados nada más que para nosotros, ¿sabes lo que te digo? O sea, es así. No encontraremos esos trofeos, no los encontrará nadie, en ningún sitio. O sea, no es el típico trofeo que vas a una tienda y compras 200. Nosotros le dijimos cómo, pues nuestros trofeos son siempre iguales. O sea, es un trofeo que damos, tanto al primero, al segundo, que siempre va a ser el mismo. ¿Vale? Y bien, la verdad que contentos con ellos, con su trabajo, y cada vez que entregamos un trofeo, pues, joder, la gente te lo agradece y dices, es bonito, le voy a poner en casa. Pues es de agradecer, ¿no? Sí, es de agradecer. ¿No es? Oye, ¿qué tenemos por delante? Has dicho que, bueno, un super torneo, tal, no sé qué. ¿Qué tienes tú por delante? Porque tú tienes también otros proyectos. Aparte de casarte, que esto es una historia que no hay que comentar mucho. Pues este año ya es oficial, el 11 de febrero, hace dos días lo hemos publicado. No se casa, ¿eh? No se casa, claro. Tenemos la suerte de poder anunciar que el Alps de las Castillas se va a celebrar aquí en Gol de Valdez, la semana del 6 de mayo, hablando de torneos top, pues, tendremos aquí un torneo de profesionales, que para mí como director, pues, es un honor y un orgullo poder celebrar aquí un reto y un reto. Bueno, pues, has pasado por torneos en el Centro Nacional, tal. Sí, sí. He tenido la suerte el año pasado de poder formar parte de los trabajadores del Open de España y para mí ha sido una experiencia muy buena, muy positiva. Este hombre es muy simpático, muy agradable y muy educado. Pero tuvo algún momento que yo le vi desde arriba, ¿verdad? Que estaba con niña. De agobio, de agobio. Y con Jorge Almenteros, y con cabreo, porque estabas, la gente desbordaba, porque la pasión que se demostró en ese torneo, ¿verdad? Sí, es normal porque, además, tuvimos la suerte de que el público que ha ido a ver el Open de España era un público que no estaba formado en golf. Entonces, es normal que la gente no sepa por dónde ir, que no sepa guardar silencio cuando tiene que guardar silencio, que saquen los teléfonos con el ruido del flash. Pero la verdad es que la experiencia y, al final, el cómputo global de todos los aficionados ha sido de 10, de 10. Hasta los jugadores. Hasta los jugadores, hasta los jugadores, de 10. Y eso que venía de jugar un Master de Augusta, que allí el golf es una maravilla. O sea, allí no hace falta ni decir, ni levantar una tableta de que pare la gente, ni de que guarden silencio. Allí es estricto, es súper riguroso. Entonces, pues bueno, combatir con eso fue complicado. No, tú estuviste muy bien. Además, nos vimos varias veces y estabas... No comento nada de Sergio, ¿no? No dijimos nada de Sergio. Has hablado del balte de Augusta. Tenemos el Sergio del agua, ahora tenemos el Sergio de la arena y también ahora tenemos un problema de luz espectacular que vamos a resolver con una parada. Y las imágenes del Sergio que no han salido. Yo he visto de alguna manera en la cual va arrastrando el palo y va haciendo surcos por el medio del green. Bueno, sabemos que el golf es un deporte en muchas ocasiones frustrante. Entonces, pues que un nivel de su categoría y un jugador de su categoría, pues pues vemos lo que es el golf de verdad. ¿Habéis partido algún palo alguna vez? Yo nunca, yo nunca. Pues yo nunca. Yo entiendo al Sergio. Yo soy de los que dice que no se le puede pedir peras a un olmo y si no se entrena, pues no se puede pedir más. Yo juego, me divierto y si no juego bien, pues me voy menos contento para casa, pero nunca me voy a enfadar porque no es mi profesión, es simplemente un deporte que lo hago para disfrutar. Entonces, frustrarme sería de tontos. Vamos a hacer la parada aprovechando esto, si os parece, y reorganizamos porque la luz de Valdeluz es intensa. Qué bonito me ha quedado, ¿eh? Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Solventaron los problemas técnicos, gracias. Ustedes no lo ven, pero vamos a ver si conseguimos hacer una foto. A que mi mujer se ha puesto tapando el sol, justo en el sitio, así no hay problema. Yo tenía que mencionar, antes de empezar, dos campos de golf. Cabanillas, golf está aquí al lado también, con una restauración también muy buena. Y que es un campazo. Y que, bueno, fue sede de las... Sí, el anterior, el anterior de las Castillas. Un año se hace en León, otro en Castilla-La Mancha. Y el pasado le ha tocado Cabanillas y ahora toca a Valdeluz otra vez. Y yo les voy a recordar algo, si a vosotros os gusta el pitch and pad. A mí me encanta. A ti te encanta, porque has sido dueño de un pitch and pad. A mí me encanta. Pues mira, el único pitch and pad de 18 hoyos que hay en toda Andalucía y específicamente en Benalmádena, como no me sé todavía el tema... El Managolf. Y es tan reciente que lo tengo escrito a mano. Se llama Birby House, en Benalmádena. Tengo ganas de jugar, no lo he jugado, ¿eh? No lo he jugado. Un gran campo de golf, estoy seguro. Y un gran campo de pitch and pad y que se disfruta mucho. Además se agradece mucho de cara al juego corto después, ¿verdad? Y hablaban el otro día en el WebCon de Bogotá que habían puesto hoyos de 120 yardas, ¿vale? El WebCon que es pase directo a la PGA. Pues donde tuvieron problemas fueron los dos o tres hoyos de 120 yardas, ¿eh? Los jugadores. Porque claro, estaba súper protegido con árboles, con bánker, con no sé qué. Y ahí es donde tendrían problemas. Qué importante es jugar bien el juego corto. Aquí se disfruta mucho el juego corto, ¿verdad? Y los jugadores de la Alps lo van a disfrutar. Esperemos que sí. Esperemos que sea un Alps donde haya muy buenos resultados. Y por qué no intentar conseguir la mejor vuelta europea. A ver si somos capaces a que algún jugador de la campanada... Hay que superar los 58 golpes. No estaría fácil. Pero bueno, cuando se hizo... Cuando se hizo por primera vez aquí en Val de Luz se ganó con una vuelta total de tres días en menos 19. Entonces, pues bueno, a ver si somos capaces a conseguir la vuelta de un día y la vuelta de los tres días. ¿Blancas o negras? Blancas. ¿Hasta blancas? Hasta blancas, sí. Pues bueno, a ver qué tal. ¿En los torneos se va a poner blancas, negras o amarillas? Vamos a poner las rosas. Vamos a inventarnos un punto y de salida nuevo. Yo voy a jugar a lo mismo en algún momento, sin que él se entere, además, voy a procurar hacerlo. Y voy a salir de esas, ¿vale? Yo lo que quiero salir, que no lo consigo y tú me hiciste el culpable, pero no me hace caso nadie, es salir de Azules por mi edad. Una ventaja que no me dejan tener en ningún sitio. Eso es legal. Es legal, sí, sí, es legal. Además, ahora mismo se puede procesar una prueba de un mismo recorrido de diferentes lugares. De hecho, la federación lo ha hecho porque entiende que un señor mayor de 80 años no puede tener... En mi caso, es mi caso. En tu caso es un poco menos. Pero no tiene sentido que salgan del mismo lugar. Es que es... Al final lo que buscamos es que el gol sea un deporte para todos y no todos tenemos las mismas condiciones. Entonces, vamos a... Pero un torneo como los de Gris, Sair o Gris, ¿se podría hacer eso de una manera legal? Porque al ser un torneo privado, tú decides de todo el mundo del mismo sitio porque no haya ventajas y ya está. Hombre, siempre consultando con el campo, ¿sabes lo que te digo? Siempre podríamos mover, mentir lo que te digo, algo, pero siempre dentro de la legalidad, entre comillas, ¿sabes? No puedes inventarte ya la coña, ¿no? Es decir, vamos a inventarnos un tiro. Luego, lo que no queremos es que haya problemas con la federación y nada, claro. No, eso es legal dentro de la federación, es absolutamente legal. El problema es que, hombre, jugar desde azules, el hoyo, el holding one, jugar desde amarilla, no es lo mismo, ¿eh? No, claro, por supuesto. Y más donde se juega aquí, que tiene distancia. Quiero decir, yo le pego muy poco y yo le pego con un... 6, absolutamente. Ya es pegar, ¿eh? Son 180 metros, ¿eh? No, no, son 179 metros. Depende de donde me pongamos las barras. Tiene el tí, macho. Bueno, le voy a pegar, ¿eh? Te veo fuerte, eso de salir de azules, nada, ya se ha olvidado. Ya te enseño luego los ejercicios de pesaje, estoy haciendo botella en 6 litros. ¿Pero tú no lo hacías con el 52? Yo con el 52, pero tú fíjate mis brazos. No es lo mismo salir de azules que te quitas 30 metros, seguramente. Y se nota, ¿eh? Y más, y más. Porque además la calidad del golpe y la calidad de la precisión es mucho mayor. Hombre, a menor palo es evidente, ¿sabes? Ahí podría haber tiros. Yo ayer estuve a punto de hacer un hauling one, ¿eh? Sí, lo pusiste, es el layo, cuando lo vi. Esto. Y es lo que tú dices. A ver, le das con el 56, eran 110 metros, podría haber, más o menos. Sí, 110. Una cosa así. 100 años. Y la precisión que tú tienes no es lo mismo que, como tú bien dices, con el 6 o el 7 o el 5. No. No tiene nada que ver, claro. Yo no veo. O sea que... O sea que... Pero, a ver, es otra historia, la bola va mucho más arriba. Si tienes suerte, haces algo interesante. Sí, ¿sabes? Además que ayer me quedó muy bien, ¿sabes? Porque tú sabes lo que yo sufrí con la partida de ayer. ¿Eh? Para contarme un poco de eso, porque estuviste en el Interlux. Sí, ayer... Y él iba de representante de Gol Paz de Luz. Ya lo hemos jodido, ¿no? Son favoritismo y haciendo ahí, digo... Escucha, oye, yo ayer... No, no, no. Oye, no, no. Ayer, yo tengo que decirlo, ¿eh? Cinco o seis pares, dos verdis, doce rayas. ¿Docce rayas? O sea, literal. Bueno, el Lions es un campo a veces complicado. No sé cómo estaría. A mí me gusta mucho eso. El diseño además de Marco Martín, el mismo que diseña también en Los Ángeles. Es un campo que me gusta. Es un campo exigente. Sí. Y ayer justo hemos incorporado a Gol de Valdeluz en una liga de nueve campos. Y bueno, ayer fue la inauguración, por decirlo de alguna manera. Hemos quedado primeros. ¿Primeros? Sí, mira. Sí, mira. Ya no calla. Pero lo importante es participar, ¿verdad, Rob? Muy importante. Siempre lo mejor es... Lo más importante de la vida es participar. No había foto tuya, pero la de él era todo felicidad. Sí, vamos. Lo iba a cantar muy bien. Me daba con el driver y luego me decían, pero no eres tan fuerte. Pero si me ha dicho usted que vuele por aquí encima. Pero no tan fuerte, porque te vas al agua. Y yo decía, madre mía. Ya es un poquito antes. Sí, sí, a mí es un poquito antes y tal. ¿Qué clubes puedan tener ese interclus? Pues está Lallos, está Cabanillas, estamos nosotros, está Palomarejos, Illescas, Pablo Hernández, Aranjuez, Los Ángeles de San Rafael. Yo también estoy contando. Y creo que ya está, Ibal de Luz. Ibal de Luz. Ibal de Luz. Bueno, oye, pues muy divertido. Pero muy bien, lo echamos un rato, de verdad, maravilloso. La comida, la gente allí, nos trató súper bien. Muy contentos, muy, muy contentos. Me tiré la vacilada con los del Green. Porque tú imagínate, llegas a la isla de Lallos y les dices, el Green tiene 300 metros. Me sobran 295. Eso solté antes de coger el 50, es en la mano, ¿verdad? Y dije, madre mía, como al agua va. De verdad, qué risa. Y claro, pues cogieron y dijo, vamos a grabarlo. Bueno, menos mal. Que les dije, bueno, me habéis dejado el margen de error de los 5 metros. Os quería haber dicho que con un metro cuadrado me hubiera valido. Menos mal. Si no, me veo metido en el lago. De la vergüenza que hubiera pasado. No, lo metiste a la bandera ahí. Sí, sí, o sea, quedó, nada, 10 centímetros. Pero que me tiré esa porque me llevaban ya, ¿sabes? Y ya dije, ya dije, mira. Señoras, señores, existe Dios. Eso está claro. No, no, pero vamos. Después de lo que acabo de contar. Dios, la Virgen y todos los representantes del Vaticano estaban justo detrás del tímio. Bueno, vamos a hablar de más cosas. Nos queda una parte y no por ello menos importante. Pero yo tengo que recordar Guadalpín Manos, donde también hacemos descanso, disfrute y golf. Y vamos a hacer... Hoy o mañana sale un programa con Isidoro San José y el Trojo Magdaleno, la segunda parte. Y con mi hija, que hace una pizza con ellos. No se lo van a... Pierda, por favor, me da, Luna. Tú te hiciste una pizza con ellos. Tres restaurantes. Jatame, la Brasería y, por supuesto, la Tratoría Inmare. Y un hotel de cinco estrellas que merece la pena ser visitado justo al borde de la playa. Con el paseo marítimo delante y una maravilla que no pueden obviar. Y como no me acuerdo si me he dejado publicidad, ahora lo miro y seguimos enseguida. Es cuestión de unos minutitos, no se pierdan los consejos. Escuchas Coaching Golf Radio. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es ¡Gracias! ¡Gracias! Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.green-sire-golf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluz. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Esto no todo es golf. Hay una escuela de fútbol que se llama el Campus de Fútbol San José Madaleno. Se me había olvidado cantar, curiosamente. Y que está en Cantabria. En el año 2019, ya son desde el 1996. Se me han ido los números, pero creo que son 23 años con esto. En la cual Isidoro San José y el tronco Enrique Madaleno, que yo te lo presenté además el otro día, que estaba aquí jugando un torneo. Dos grandes jugadores de fútbol del Madrid, del Sevilla, del Mallorca y de la Selección Nacional. Tienen una escuela de fútbol que merece la pena. Para niños entre 8 y 16 años. Y niñas. No lo olviden. No lo olviden porque es realmente importante. Y el Dublin House, que no lo hemos mencionado. Mi primera entrevista contigo, Mariano. Efectivamente. En el Dublin House. Y además la parte de fuera que quedó muy bien. Es como nuestra casa. Llevamos 70 ediciones de programas hechos allí y merece la pena que vayan. Al lado del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor. Yo tengo un amigo que como no tiene Coca-Cola, no va. Que, por cierto, está un poco más allá. Porque tiene Pepsi. Estoy con él. Como la Coca-Cola no hay nada y mira que no me pagan por ello. Y luego, recordaros, Soy Golfista. Una revista colombiana donde tiene unos artículos estupendos. También tiene mío, pero bueno, esta es otra historia. Y la podéis conseguir a través de soygolfista.com.co. Como dicen en Colombia, soygolfista.com.co. Registraros a ellos. Llega a vosotros y a 40.000 lectores más. Y merecen mucho la pena. Y mi negocio web. Que no me da tiempo a más. Me tengo que ordenar. Que lleva las redes sociales de Arte Noval, de Río Cerezo, de Antecora Golf, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de Guadalpil Manus, de Green Seed, por supuesto. Las mías propias y un largo etcétera que ya no me cabía en lo que he puesto aquí. Y entonces no he seguido. No lo olviden. Mi negocio web es una buena empresa de redes sociales, de páginas web y de marketing en general online. Y tras todo esto, que es que no sé cómo lo voy a comprimir, tengo que inventarme de alguna manera, comentar algo también muy importante. ¿Dónde tienen que registrarse para jugar el torneo? Buena pregunta. Gol Valdeluz y Green Seed Golf. Punto es y punto com. Efectivamente. Teléfonos. El de Gol de Valdeluz en el 949-100-233. Teléfono. 949-870-170. Muy fácil. De 10 a 3. De 8 a 3. De 8 a 3. De 8 a 3. Horario de oficinas y si no, siempre en la web, las 24 horas del día, pago seguro, si no, aquí en el club. Info arroba greenseedegolf.es. Exacto. Información arroba goldevaldeluz.com De hecho ya hay gente... Es información. Hay gente ya inscrita. Ahora cuando entré me dijo Manu de que ya tenían abierto y ya tenían gente inscrita. Aquí en el club nosotros ya también tenemos gente inscrita en web. Y nada, lo lógico es no saturar el campo, ya lo sabes. O sea, nosotros cuando llega un número se corta y hacemos más torneos, lista de espera y punto. Ya está. No, no, es nuestra política. Sí, no, no, y además la seguís a rajatabla, la seguís a rajatabla. ¿El tiempo? ¿Habéis visto previsiones a alargado de distancia? No, es bueno, mira, con tanto tiempo porque... No, nunca acierta. Nunca acierta. Nunca acierta. Yo soy tranquilo porque la Semana Santa cae en abril y siempre mucho antes hace muy bueno y en Semana Santa, ya sabes, como todo el mundo ya tiene las vacaciones cogidas, lluvias generalizadas por España. Entonces, pues bueno, confiemos en el de arriba, que nos eche un capote como siempre y que tengamos un buen día. El día 22 de diciembre era un momento complicado y hizo un tiempo estupendo a pesar de que era ese momento. Exacto. Y hubo, en el primer torneo había previsiones de lluvia, de nieve. Yo volvía de Marbella y me nevó el fin de semana anterior. Y acabamos jugando en sudaderilla. Sí, sí. O sea que, fíjate. Así que, bueno, yo creo que puede ser un buen torneo y con un buen tiempo, ¿no? Sí, sí. Luego, pues bueno, pasarlo bien. Los premios, como hemos dicho, siempre agradeciendo a los patrocinadores, a la cadena Alegría, a la mejor bodega de España, a Somos. Somos con doble M. Sí, de verdad, deberíais de tomar más a menudo el vino ese. Es que de verdad, no es porque sean patrocinadores, pero la gente que le gusta el vino, se lo pones encima de la mesa y después te dicen, Uff, ¿de dónde has sacado esto? Bueno, o sea, es un vino muy top, muy top. Y luego, bueno, pues Juan, nuestro, mi querido amigo Juan, amigo de hace muchísimos, muchísimos años, con sus menús. Y, bueno, pues un poco Hyundai, el tema del coche. Estamos ahora con Under Armour por el tema de la ropa. Muy buena marca. ¿Vale? Para dar ropa de golf que sea, que es de ellos, ¿vale? Y un poco, bueno, todo eso. Y luego nuestro estudio, siempre ahí metemos en nuestra cuña con nuestro... El telemetro es tuyo, eso es la criatura. Sí, claro, efectivamente. El telemetro va patrocinado por la otra empresa nuestra, claro, efectivamente. Eso es. Ya que nos dedicamos al tema de las líneas y construir y esas cosas. Tiene que ser tuyo. Pues lo lógico es que demos algo que sea un poco, ¿no? Por eso, aquí igual, en el hoyo 12 meteremos un telemetro a la proche cercano. No en Halling One, sino en la proche cercano. En el 2 meteremos los packs de Somos, en el 15 los menús de gustación de Juan. ¿En el 14? En el 14 se ha estirado, se ha estirado, se ha estirado, se ha estirado, se ha estirado ya. Me ha costado, soy como la virgen del puño, pero... Sí, sí, peor. Pero por un torneo así, pues... Pero, peor. Pues hay que... Valde Luces, aparte de ser la casa, de ser todo, es otro patrocinador que nos pone ahí siempre unos greenfish, nos pone unos menús, para que la gente, pues bueno, también engancharla, que conozca este campo, de verdad, que esta es un gran desconocido y estamos a nada de Madrid. A nada. Es un sitio donde merece la pena. La puesta de sol, el comer aquí, el jugar. Es un día bonito para pasar un día entero, de verdad. Esa foto de la caída de sol aquí. Es brutal. Es la foto más bonita que hay. Muy bonita. Sí. Una de las más bonitas de los campos de España. Es brutal. Y luego nuestro primer premio, pues el que gane, ya sabes, se va a la playa, costa ballena, y se pega allí cuatro diitas. Y 50, 60 metros de torneo. Y como Dios, y bueno, sí, efectivamente, y trofeazo, claro. Yo estoy deseando que haga en otro campo el torneo para poder jugarlo, que te estirarás. Espero me invites. Si no pasa nada raro, dos fines de semana después. Muy bien, muy bien. Allí estaremos. Y te he cogido la palabra. Allí estaremos. Ya no hay vuelta atrás. Te he cogido la palabra. Mientras no coincida con mi boda, no hay problema. Soy capaz de organizar un torneo... El mismo día. Tú me entiendes, ¿no? El mismo día allí. Montamos allí una... Me llevo los cohetes. Me llevo los cohetes. Me están diciendo desde mi sombra, porque está tapando el suelo, como les habíamos dicho, que esto se nos ha acabado. Si queréis aportar algún comentario lúcido, simpático y entretenido, como siempre hacéis. Nada, que encantado de organizarlos, encantado de hacerlos aquí en casa. Que la gente que venga tendrá más sorpresas, que no quiero decirlas, pero habrá muchas más cositas. Siempre en nuestros torneos es que llegues y te encuentres algo que digas tú... Ahí va. Esto no estaba anunciado en el cartel. Como tú bien sabes, en la web, en las redes sociales que las llevas tú, ahí están al día absolutamente todo. No, mira, no es el web, que soy yo, claro. Bueno, ahí pueden ver absolutamente todas las condiciones del torneo y todo lo que se da. No escondemos absolutamente nada, somos muy claritos. Les va a salir el cartel cada tres días, que lo hemos diseñado hoy ya. Les va a salir información cada dos. Es lo que hay. Es decir, hay que repetir y repetir, porque si tú ya tienes cinco o seis mil seguidores, pues no todos podemos estar pendientes de las redes sociales cada vez que sale. Entonces, lo vamos a repetir para que no se les olvide y el campo se llene lo justo. Sí, exactamente. Eso es, eso es. El campo se llene lo justo y que entreguemos el coche. Sí, eso estaría muy bien. Tú has metido cizaña a Gilberto para que se lo lleves, que yo me llevo muy bien con Gilberto. Sí, yo hablo con él a menudo y le digo, como no te lleves el coche, vamos a tener tuyo más que palabra. De hecho, que sepas que ya está escrito. Sí, Gilberto ya está escrito, ¿no? Y esta vez hemos cruzado la barrera de Europa, nos vamos a Asia. Hay tres japoneses ya inscritos. ¿Tres japoneses inscritos? Se ha debido correr la voz, chicho. Yo a veces, cuando llego a casa, me encuentro en las solicitudes de seguimiento y digo, ¿y este de dónde viene? Y yo vengo así y digo, hostia, Japón. Digo, tendremos que fletar un autobús. Es que esto es muy internacional, que yo siempre te lo digo. El otro día tú, además, me echó la bronca. Pero, ¿por qué hay un indio aquí? Curiosamente, el indio, ¿verdad? No era un indio, era un pakistaní, tenía una cuenta en Pakistán. Y yo había visto que tenía temas de golf por los programas y tal. Y yo le seguí. ¿Y sabes dónde vivía el pakistaní que decía qué tal? Tenía en una cuenta que decía que vivía en Finlandia, en LinkedIn. En la otra que vivía en Pakistán. Pues vivía, es jugador de golf y vivía en Castellón, ¿no? Como para seguirle. Claro, con todos esos datos parecía lo contrario. Como que hay una multa de tráfico. Pobrecitos los de la DGT. Como más alucinados para encontrarle. Es alucinante. La gente, cómo está en las redes sociales, ¿verdad? Y lo difícil a veces es saber por dónde hay que ir. Sí, sí. Pero bueno, lo bueno es que nos sigan. Y que les interese el tema del golf y les interese los temas de los torneos. Efectivamente. Señoras, señores, que no vamos, que volveremos con estos señores. Contigo pronto, la semana que viene. La semana que viene. Escucha, de los nueve que fuimos ayer, menos mal. Sí, ¿no? Menos mal. No, no, menos mal. Ha sido curioso. De verdad, menos mal. Es un pro. Está claro. 33 puntitos. ¿Qué ha hecho? Menos mal. Pero visto lo visto ha sido de nuevo. Raúl, gracias. A ti. Caballero. Muchas gracias a ti. Raúl. Y evidentemente tú el 9 de marzo nos vemos si Dios te ve. Vale. Cuídense. Hasta luego. Lo dicho y volvemos sin ir más lejos mañana. Chao, chao. Hola. Hola. A ver, vosotros. Sí. Ey, ey. Hola. Sí. Ey, ey. Está bien. Hola. Como mola, como mola elote de Coca-Cola. No se ha traído publicidad, Raúl, ¿eh? Prácticamente pasa de la gente en la vida. A ver, esto nos patrocina, no. Fuera. Pues sí. Además es de plástico. ¿Eh? Fuera. Fuera. Es de plástico. No, pero... Voy a poner una bolita de solante de cabra y se me sabe un poco. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdenus. Avanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar